Hoy es miércoles de historia con Manuel González Ramírez Hoy es miércoles de historia con Manuel González, cronista del Estado de Zacatecas. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días, Pancho. Buenos días a todo nuestro auditorio. Los saludamos desde esta lluviosa mañana que coincide con esa circunstancia en la que se vio envuelta la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, de lo que conmemoramos ayer, un aniversario más, y es que aquel día estaba lloviendo y fue parte de ese acontecimiento. Y bueno, pues hoy hablaremos y le dedicaremos este espacio a todos los héroes de la intervención francesa, no solo de la Batalla del 5 de mayo de 1862, sino los que se generaron a lo largo de la intervención francesa entre 1862 y 1867. Y aquí debemos puntualizar que existen muchos momentos y evidencias de heroísmo de un gran número de zacatecanos que lucharon por la soberanía de México. Muchos de ellos perdieron la vida en el proceso y los primeros héroes son aquellos que ante la inminente amenaza de la invasión francesa se aprestaron a hacerles frente y desde principios de 1862 se encaminaron hacia el centro del país, entre ellos el gobernador de Zacatecas, Jesús González Ortega, que si bien él se encaminó hacia la capital de la república, no alcanzó a llegar a la Batalla del 5 de mayo, pero sí le tocó protagonizar el sitio de Puebla que fue un año después. Otros se enfrentaron al ejército francés aquel 5 de mayo de 1862 en Puebla, entre ellos los generales zacatecanos, Felipe Berriosava, el originario de Pino, Zacatecas, Miguel Ausa, que nació en Sombrerete, Zacatecas, y Francisco de la Madrid, quien vio la primera luz en la capital de nuestro estado, y son quienes atacaron por la línea central, logrando la victoria de las armas nacionales al lado del general Ignacio Zaragoza. Otro momento donde quedó de manifiesto el heroísmo de más coterráneos nuestros tuvo lugar cuando los franceses sitiaron a la ciudad de Puebla del 16 de marzo al 17 de mayo de 1863, es decir, un año después de la Batalla del 62, hasta que el general González Ortega, protagonista de ese suceso, tuvo que entregar la plaza. No obstante, durante la resistencia, muchos soldados mexicanos, entre ellos un crecido número de zacatecanos, que dieron muestra de valentía durante la defensa de Puebla, como fue el caso del propio Felipe Berdozábal, Miguel Ausa, Francisco Alatorre, Manuel González Cocío, Jesús Sánchez Román, Pedro Letechipía, Omo Bono Guzmán, entre otros. Algunos murieron cubiertos de gloria, por la forma en la que lucharon y cayeron, como los coroneles Mateo Salas y Gregorio Alcántara, el capitán Timoteo Rincón y el joven Carlos Galindo. Otras muestras de heroísmo de patriotas zacatecanos las vamos a encontrar aquí, aquí en el territorio de nuestra entidad. Mucha gente nunca estuvo de acuerdo en someterse a los franceses que hicieron su entrada triunfal a la ciudad de Zacatecas el 5 de febrero de 1864. Los estuvieron combatiendo hasta su expulsión definitiva, y entre ellos podemos contar a Jesús Mejía, Trinidad García de la Cadena, los hermanos Sánchez Román, el propio Jesús González Ortega y Miguel Lausa. Decenas de hombres fueron capturados y ejecutados por los franceses, pero la población civil, de un gran número de poblaciones, también puso de manifiesto su heroísmo al defenderse tanto de los franceses como de las incontenibles gavillas de bandoleros que tenían asolado al estado de Zacatecas, sobre todo al sur del territorio de nuestra entidad. Así que no podemos dejar en el olvido sus empeños y sus vidas, y desde aquí los recordamos por su ejemplar valentía, patriotismo y heroísmo en grado máximo. A tal grado, valga la redundancia, que muchos de ellos ofrendaron sus vidas para luchar por la soberanía de nuestro país frente a un invasor extranjero. Y bueno, los héroes no son exclusivos del pasado, también los tenemos en el presente. Y vaya desde este micrófono y desde este espacio un reconocimiento, un testimonio de gratitud a los héroes de hoy, que son esas mujeres y esos hombres con bata, que están arriesgando su vida para salvarla de otros. Y eso se llama heroísmo. Entonces, en estas circunstancias en las que estamos librando un combate contra un enemigo muy minúsculo, pero muy dañino y en muchas ocasiones mortal, pues valga para esas mujeres y hombres que luchan para salvar vidas nuestro más sentido homenaje. Pues muy bien, Manuel, muchas gracias. Cuando nos acercamos a esa épica batalla, el 5 de mayo del 62, aparece un Felipe Berrio Zábal, un gran intelectual, un ingeniero de Pino, Zacatecas, que no le hemos hecho justicia aquí en nuestro estado, mejor en otros estados de la república. Le han dado su nombre a poblaciones, a comunidades, a escuelas, a instituciones. Y aquí en Zacatecas no le hemos hecho ninguna justicia. Y vaya que es un hombre de gran valía como ejemplo para la presente y futuras generaciones. Y al que de plano lo hemos ignorado es a este otro personaje que nació en la ciudad de Zacatecas, que es Francisco de la Madrid, que estoy seguro que mucha gente ni siquiera lo había escuchado. Y fue una de las piezas claves para la victoria de aquel 5 de mayo de 1862. Entonces, pues es estar rescatando esos personajes y muchos otros que, como ya lo dijimos, lucharon y ofrendaron sus vidas por una causa que creyeron justa, que fue defender a México frente a un invasor extranjero. Y pues aquí tratamos de traerlos a la memoria e ir contribuyendo a su reivindicación en la memoria colectiva. Y es que no es fácil tomar esa decisión, Pancho. Salir de tu confort en unas circunstancias complicadísimas. Y ya habíamos mencionado en otra ocasión que aquel 1861-1862 fue muy complicado el momento. Había ese enfrentamiento entre liberales y conservadores, los ataques de bandoleros, las sequías, la mortandad de ganado, el hambre. Y para acabarla, y por si fuera poco, la amenaza de una invasión extranjera, entre otras muchas cosas. Entonces, no era fácil salir de un relativo confort para ir a luchar. Tomar la decisión de ir a luchar donde no sabías si ibas a regresar. Entonces, por eso hoy reconocemos esas actitudes heroicas y que nos sirvan de ejemplo para la presente generación. Y más porque somos una cultura, digo, somos una sociedad con la cultura del reconocimiento. Somos una sociedad que tiene memoria histórica. Y muchas veces todo esto se ve apoyado, pero también hay que decirlo, muchas veces se ve impedido por las decisiones políticas del gobernante en turno. Pero creo que eso ha sido la lucha a través de la historia. Pero finalmente se ha recordado y se ha reconocido a los zacatecanos que han aportado para el desarrollo de esta entidad como la nuestra. Y así como mencionaste algunos, me uno a ese reconocimiento de los hombres y las mujeres, de las patas blancas, de los enfermeros, de los médicos, de todo aquel personal de salud que hoy se la está rifando, que hoy se la está rifando y que al final de la historia serán ellos los grandes héroes y quienes vencieron finalmente no solamente la enfermedad o el control de la enfermedad, sino la irresponsabilidad en la que estamos asumiendo muchos. Están luchando también contra eso, tristemente, contra la irresponsabilidad y la falta de conciencia de muchos de nosotros, que andamos como si nada pasara. Y es que desafortunadamente a esta generación a la que pertenecemos no nos había tocado vivir una cosa de estas. Nada, nada de estas. En alguna otra emisión hablamos de las epidemias, pandemias. Pero ningún que hubo en otras épocas y no nos había tocado entonces. No, no, no. Nuestras pandemias eran los piojos, Manuel. Quizás no dimensionemos y por eso lamentablemente todavía hay mucha gente que sin necesidad anda por todos lados y eso es arriesgar su vida y la de otros. Así que, pues, cuídese. Hay que cuidarnos. Pedro Vélez, que no se te olvide. ¿Qué tiene? Reconocimientos, sumarlos a los reconocimientos. Ah, Pedro Vélez. Entonces, ¿verdad? A él, pues, en su momento lo rescatamos y lo hemos estado difundiendo. Sí, sí nos salen aquí en nuestro auditorio. Que fue un hallazgo, ¿eh? Cuando yo me enteré de que un zacatecano había sido... De Villanueva, ¿no? De Villanueva. Había sido presidente de la República, pues, a mí me dejó con la boca abierta. ¿Y qué dije? Andabas buscando los antecedentes de López Obrador. Entonces, para mí fue un descubrimiento lo de Pedro Vélez, más allá de que haya ocupado la primera magistratura del país, su trayectoria, Pancho. Tres licenciaturas y tres doctorados. Un intelectual. Y yo creo que todavía hay muchos personajes que están ahí, todavía ocultos, en fuentes que no conocemos y seguramente irán apareciendo. Pues hay que rescatar esa parte de la historia, pero no olvidar los muchos, los muchos héroes que tenemos hoy en día, en todos los ámbitos. Así es. Y que nada más termino con esto, Pancho, que no solo hay héroes de bata luchando, sino que hay algunos que lamentablemente, en aras de salvar otras vidas, han perdido la suya. Así es. Así es. Ya hay varios, varios caídos. Muy bien. Manuel, muchas gracias. Al contrario, hasta la próxima. Toño Musiño. Gracias.